Este lunes 13 de noviembre, a las 18 horas, convocamos a los vecinos de Juan Lacase en el tanque de Oce, en Ruta 54, solicitando soluciones a obras de saneamiento. Marcharemos hasta la plaza pública para concentrarnos allí 18 y 30 horas. Los esperamos, todos por Juan Lacase. La manifestación es convocada por vecinos, instituciones sociales y fuerzas vivas de la ciudad.